El informe duró aproximadamente 20 minutos, según comentaron varios de los asistentes, pero la reunión de la Asamblea Cantonal se extendió por dos horas, en la cual hubo discrepancias, gritos, lloros, estrujones, ofensas, es decir, un acto de planificación y acercamiento de ciudadanos y funcionarios municipales llevados a la incertidumbre. A decir de muchos de los asistentes, el señor alcalde atacó principalmente a los ausentes y a quienes él considera sus enemigos por reclamar y exigir aclaración de su gestión, que es de incumbencia pública y a la cual él está en la obligación de transparentar, porque es un funcionario público que gana 2.840 dólares mensuales y maneja millones de dólares que son de quienes habitamos en Girón y sus parroquias. Me referiré a lo que en mi ausencia ha dicho el señor alcalde, quien desde el mes de julio no ha dado respuesta a un oficio enviado por mi persona en calidad de representante del espacio informativo, por presuntas inconsistencias en los gastos por las fiestas del Bicentenario de Cantonización de Girón. El señor Ochoa, en lugar de aclarar las denuncias, no hechas por mí, sino por muchos ciudadanos y la concejal Nancy León, quiere opacarlas victimizándose e intentando poner en duda la honra de mi familia y mi esposa. Usted, señor alcalde Cristian Ochoa, ante los líderes comunitarios y barriales, ha manifestado que a mí me ha regalado una moto y un scooter. Me sorprende enormemente esto, señor alcalde, porque usted a mí jamás me ha regalado nada. Y sobre todo, me da a pensar que usted, a través de un regalo, hubiera insinuado el silencio. Supongo, señor alcalde, que usted se refiere a una acción que este medio y personas apoyamos la iniciativa de una profesional veterinaria que, ante la inacción del municipio en su obligación del control de la fauna urbana, organizamos una competencia atlética para generar conciencia de la tenencia responsable de mascotas y buscar recaudar recursos para esterilizar a perros en estado de calle. Si no lo recuerda, señor alcalde, aquí le presentamos un recordatorio. Un grupo de personas identificadas en la organización denominada Alma Animal, ante la abundante presencia de perros en las calles de Girón, el 6 de abril de 2024, organizó una competencia atlética para concientizar la tenencia responsable de mascotas y recaudar recursos para esterilizar a perros abandonados en Girón. El alcalde Cristian Ochoa se sumó a la propuesta. Estimada Karina, estimado Sebastián, el día de hoy a nombre personal y a nombre de la institución les hacemos entrega de estos dos premios, tanto de la motocicleta como del scooter, para que sea un apoyo para la carrera que ustedes están realizando, el 5K Alma Animal en nuestro canto en Girón. Espero que con este respaldo de mi persona sepa a ustedes impulsar la carrera que ustedes lo están haciendo. Que todo sea en beneficio de los animalitos callejeros que tenemos en nuestro canto en Girón. Y de antemano decirles que para cualquier futuro proyecto que ustedes tengan, en lo que verse a los animales callejeros de nuestro canto en Girón, siempre estaremos prestos a apoyar. La líder de la agrupación que se empleó del bienestar animal agradeció el donativo. Este es un proyecto que está encaminado y que debe ser siempre, debemos trabajar siempre en conjunto, la sociedad civil, la parte gubernamental y también la parte legal. Entonces, muchísimas gracias por haber tenido esa apertura. Conforme a lo previsto, la carrera se cumplió con la participación de 180 atletas. Finalizada la misma, se realizaron los sorteos de estos y otros premios y regalos de los auspiciantes. El concejal Miguel Ayabaca fue quien hizo la entrega del scooter a la persona ganadora. Y el propio alcalde, Cristian Ochoa, hizo la entrega de la moto de la misma forma a la persona que resultó ganadora en el sorteo. Me niego a creer, señor alcalde, que se intentó confundir a la ciudadanía con este supuesto regalo. Porque muchos ciudadanos exigimos transparencia y aclaración del informe presentado por el municipio de cómo se gastaron en las fiestas, donde con fotografías de mi persona y compañeros de transmisiones se incluyó en un costo de 4.200 dólares que jamás hemos pactado cobrar por transmitir y no hemos cobrado en los casi 20 años que llevamos transmitiendo. La ciudadanía ha visto, y usted lo sabe, que nos financiamos con publicidad. Señor alcalde, allí están las evidencias. A mí jamás me ha regalado nada. Espero que haya sido un error de buena fe y no exista la intención de querer manchar mi honorabilidad, que es la mejor herencia que me han dado mis padres y la que estoy inculcando a mis hijos. También ha manifestado, señor alcalde, que usted ha dado contratos a mi hijo, quien es un profesional de la comunicación social e independientemente, labora desde hace algunos años en la producción de videos y arte fotográfico. Ha prestado sus servicios profesionales en muchos lugares privados e instituciones públicas, de Girón, Cuenca y la provincia en sí. Y su trabajo fue merecedor de un premio nacional de fotografía con dron. Ustedes, que cuentan con todo un equipo de comunicación, le contrataron para hacer videos de las festividades y eso lo hicieron a través de compras públicas. Él, al igual que muchos proveedores del municipio, hasta la fecha no han cobrado, a pesar de haber sido entregada la factura y emitida la retención desde el municipio en el mes de julio. Él es un joven que honestamente se gana la vida con su profesión y ustedes le contrataron. Sobre este particular le voy a mostrar, señor alcalde, un video en el que usted manifiesta que es inhumano no pagar por los servicios recibidos. Me preocupa enormemente, señor alcalde, que por el hecho de que hayan donado una moto y mi hijo haya prestado sus servicios profesionales para la municipalidad, esta persona y medio de comunicación tengamos que callar las cosas que se saben o no se dicen. No, señor alcalde, con este medio se equivocó. Esta, la prensa amarillista a la cual en forma despectiva usted se refiere, 20 años viene informando a la ciudadanía gironense, sin habernos vendido a ningún gobierno local de turno y del que hemos sido atacados por todos precisamente por no callar. Sin embargo, ninguno de los anteriores ha manifestado lo que usted implícitamente ha dicho. ¿Piensa que íbamos a callar porque entregaron un auspicio para una causa social o porque mi hijo obtuvo un contrato? No, señor alcalde, se equivocó. Jamás hemos recibido un centavo del que no nos pertenece. Usted también no nos ha pagado, no nos ha pagado la publicidad que contrataron en la revista Girón 360 grados de edición 19 del 25 de junio. El costo fue de 350 dólares, nada más. Este medio escrito, me refiero a la revista cuyo próximo número ya está por salir, se financia con publicidad, pero ustedes colocaron la publicidad y hasta la fecha no nos pagan. Lo que se ha pedido aclarar es por qué en Girón la sonora dinamita cobra 12 mil dólares y en cantones vecinos y otras ciudades apenas 5 mil. El por qué los antares en el informe dice que cobraron 17 mil y existen evidencias que en los lugares no pasan de 5 mil dólares. El por qué a artistas locales se les coloca que cobraron 2 mil dólares cuando en realidad quedaron en pagar 300 y así otros gastos. Eso es lo que se ha pedido, señor alcalde, que aclare esta situación y nadie ha estado ofendiendo ni difamando a usted ni a su familia, como usted públicamente sí lo hizo en la asamblea cantonal contra mi familia. Y eso es lo que no se quiso dar paso a la intervención de la concejal Nancy León en la asamblea, quien fue aceptada a hablar luego de concluida la misma y fue interrumpida. Esta es una asamblea ciudadana en la que todos podemos participar. Sin embargo, se me ha dejado para el último pese a que pedí la palabra dentro del momento de las intervenciones. El día de hoy sí se ha convocado a la socialización del anteproyecto, pero como ustedes verán, aquí se ha aprovechado también para atacar a las personas a quienes fiscalizamos las acciones del alcalde. Y todos ustedes saben, no es que nos valemos de un medio de comunicación para hablarle a nadie. Les digo de frente, alcalde. Yo le puse la petición a la Contraloría General del Estado por los sobreprecios que un artista que cuesta 5 mil dólares han contratado por 17 mil dólares. Solo como ejemplo, mi obligación como concejal no es hacer obras, señores presidentes. Mi obligación es fiscalizar lo que hace el Ejecutivo, en este caso el alcalde. Y lo seguiré haciendo y le pido a ustedes también, señores presidentes, que cada vez que ejecuten sus presupuestos, revisen cuánto cuesta el saco de cemento, cuánto está pagando el municipio. Porque en los contratos de las fiestas hemos visto muchas irregularidades. Un niño que aquí normalmente cobra 300 dólares contratado en el contrato por 2 mil dólares y hasta el día de hoy no le pagan los 300 dólares que le han ofrecido. Esas cosas no le gusta al alcalde. Y esas cosas nosotros como concejales tenemos la obligación de revisar y de poner en conocimiento de la Contraloría. Aquí no les gusta, señor alcalde, estoy interviniendo. Aquí no les gusta que se les diga la verdad. Yo no me voy a dejar falta de respeto ahí. Yo le agradezco mucho. Como mujer estoy interviniendo, alcalde. Yo procedo a retirarme y yo les agradezco muchísimo. Lamentablemente al alcalde no le gusta que le digan las verdades. Cuando los presidentes vienen y se claman también es lo mismo. Está ocupado, no les puede atender. Exijan, es su obligación, es su dinero. Aquí es la casa de ustedes. No es de un dueño, no es del alcalde ni es de nosotros. Esto y el presupuesto que existe en el municipio es de cada uno de ustedes. Estas palabras de la concejal Nancy León fueron replicadas de inmediato por el alcalde, quien se refirió al contrato del niño Joel Lalvay. El alcalde dijo que el papá del artista fue quien no quiso cobrar los 2 mil dólares. Escuchemos brevemente lo que dijo el alcalde. Resulta que efectivamente con el niño Joel Lalvay si han puesto 2 mil dólares si hubiera que costaba. Pero como dijo el papá en la declaración de la fiscalía, porque a Dios les denunciaron en la fiscalía, no solamente se fueron ahí a las leyes. El papá dijo en la declaración de la elección, dijo si han puesto eso, pero a mí le vinieron a querer pagar el valor que tenía que pagarme que estaba en el contrato. A oídos del reconocido artista gironense Marcelo Lalvay llegaron estas palabras del señor alcalde Cristian Ochoa y quiso desmentir esta situación y aclarar que a ellos, luego de que se conocieron las denuncias, les intentaron pagar los 2 mil dólares, pero, claro, ellos no aceptaron porque ellos de palabra acordaron con personeros municipales en 300 y no en 2 mil. Escuchemos a Marcelo Lalvay sus contundentes declaraciones, donde pide que no se siga involucrando en estos escándalos a un niño, a quien hasta la fecha tampoco le han pagado. Sobre este tema, ya habíamos conversado hoy, pero no tengo problema, valga la oportunidad, para aclararlo, sobre todo a la ciudadanía. A mí me contacta Lisset Cáceres, que es funcionaria del municipio, para solicitarme los servicios artísticos, tanto de Joel como míos. Le había mencionado que nosotros vamos a tener dos músicos acompañantes y que el costo de todo, el costo total, era de 300 dólares por nuestra participación en el evento de la elección de la reina. Hasta ahí todo bien. No firmé ningún contrato, nuestro acuerdo fue verbal, y para mí es algo muy serio, ¿no? No necesito yo un papel que me dé la garantía a mi palabra, ¿no? Entonces, días posteriores, la noche del 31 de mayo, nos presentamos, pienso que dimos un bonito espectáculo. Luego sucedió lo que todos ya sabemos, la denuncia de la conseja Nancy León acerca de los sobreprecios. Posterior a eso, se acercaron a la oficina de mi hermano Cleves, del papá de Joel, Joel es mi sobrino, a ofrecernos los famosos 2 mil dólares, cosa que yo rechacé. Nosotros rechazamos ese valor por el simple motivo que no fue, primeramente no fue con ellos con quienes hablamos. Unos tales señores Vallejo y Cevichay, me parece que después se dieron a conocer cómo las personas que ganaron un contrato y que estuvieron a cargo ya del desarrollo del evento de la elección de la reina como tal, vinieron a ofrecernos esa cantidad de dinero, insistieron y bueno, nosotros nos negamos por esa sencilla razón, porque no fue lo que acordamos, no podemos nosotros recibir algo que no fue el trato, no hicimos ese trato con ellos, ni siquiera con ellos, o sea, hicimos directamente con la municipalidad. Todo esto declaré en fiscalía, sí, después escucho estas declaraciones del alcalde, realmente él tiene que saberlo, él sabe cómo fueron las cosas, estaba faltando la verdad, no eran 2 mil dólares, realmente no fue así como ocurrió, y usted lo sabe, y usted lo sabe. Entonces, yo quisiera dar mi opinión como ciudadano, como gironense, primero que al pactar por una cantidad y después en papeles tener un contrato por casi 10 veces más, no sé, un 600% más, existe de su parte una administración paupérrima de los recursos de Girón, o sea, cómo puede usted firmar algo conociendo cuál es el valor real, por una parte, por otra parte, al decir ellos no quisieron aceptar, ellos se negaron a aceptar los 2 mil dólares, eso más que nada debe llamarnos a reflexionar y a pensarlo, quizá más que una opinión es la forma en que ellos actuarían, si se les presenta esa oportunidad, entre comillas, dice más de eso, de lo que ellos harían, por otra parte no, por otra parte no, porque, como repito, lo reitero, es algo que no nos pertenece, no quedamos en esa cantidad, entonces, por favor, señores políticos, administradores, de turno del municipio, hagan su trabajo de una manera eficiente, sean buenos administradores, responsables, todos los ciudadanos de Girón nos esforzamos, sí, la mayoría en nuestros emprendimientos, del esfuerzo día a día, de la lucha, con los días que tiene sus matices bonitos y grises también, pero de ahí sale un esfuerzo, sí, que va en los recursos que uno cancela de los impuestos que llegan a las arcas del municipio, sí, esos recursos no son maná que cae del cielo, sí, salen de algún lugar y ustedes están elegidos, fueron elegidos para administrar esto de una manera responsable, seanlo, sean responsables, no despilfaren en contratos una diferencia abismal, no tiene nada que ver 300 dólares con 2 mil dólares, explíquenle a la ciudadanía eso, dónde está esa diferencia, porque hasta ahora no lo hacen, sí, y con respecto a las declaraciones en esta asamblea ciudadana, por favor, no hable cuando nosotros no estamos, no se dirija cuando sepa que no le vamos a oír, sí, hágalo de frente, Joelito es un niño, a lo mejor, o sea, él no se va a poder defender, pero aquí estaremos para dar la cara, sí, me parece una canallada eso, el utilizar a un niño, el utilizar una versión para darse un baño de, no sé, de honestidad, sí, hágalo, pero explique, o sea, si usted tiene la razón, si usted tiene pruebas, argumentos, que le sirvan para que usted pueda justificar esta diferencia terrible, hágalo con sus propios medios, no haga quedar a mal a otros para que usted quede bien, no, dicho sea de paso que no nos han pagado y realmente ya eso queda en un segundo plano, nosotros vivimos de nuestros emprendimientos, de nuestro trabajo, afortunadamente tenemos clientes que no tienen ese nivel de morosidad, así que nosotros seguimos adelante, olvídenlo ustedes, señores políticos, nosotros seguimos con nuestra vida, pero por favor, ya no nos metan más en problemas, no nos hagan perder más el tiempo, si quieren quedar bien ustedes, quieren lavarse las manos, no nombren a un niño, eso es lo único que les puedo decir. Señor alcalde, si algo tiene que replicar, venga, lo invitamos a conversar, usted sabe que este medio siempre ha estado abierto para todas las personas y autoridades, diríjase a la ciudadanía y aclare qué es lo que está ocurriendo y qué ocurrió con los dineros de las festividades. Muchos se sienten cohibidos de preguntar por represalias. Acá con mucha educación tan solo preguntamos lo que varios ciudadanos tienen miedo porque luego son ignorados o denigrados en su ausencia durante sus intervenciones, como ocurrió en una asamblea cantonal, donde en lugar de informar a detalle cuánto dinero habrá en el 2025 y qué se invertirá, en qué se invertirá, usted se dedicó a atacar principalmente a los ausentes. Lo esperamos, señor alcalde, cuando usted desea.